Que no se nos olvide, en Nuevo León había hospitales en el abandono por más de 30 años. Como en ciertas naciones del mundo y en algunas partes de nuestro país, la emergencia sanitaria evidenció limitaciones y carencias. Aquí en Nuevo León enfrentamos la contingencia con nuestras fortalezas. Desde un principio, la visión de este gobierno independiente fue tener una infraestructura de salud fuerte y que diera cobertura a los 51 municipios. A pesar de la crítica, decidimos ahorrar e invertir en lo esencial para que todos los nuevo leoneses puedan ser atendidos en hospitales nuevos o remodelados, a la altura de instituciones privadas, equipados con tecnología de punta, con médicos especialistas y personal calificado, bien pagado y suficiente como nunca antes en la historia. Que no se nos olvide cómo estaba el metropolitano. Caminar por sus pasillos era encontrarse con rostros de tristeza, pacientes graves sin el mínimo de atención, imágenes que solamente podían ser calificadas como una falta de respeto a la dignidad humana. Con una inversión total de 438 millones de pesos, nuestro hospital de casa así luce hoy. Y se encuentra en proceso el nuevo hospital psiquiátrico en Escobedo, el más grande del país en el que se han invertido 160.5 millones de pesos. O la moderna unidad de shock trauma frente a la carretera 57 en San Rafael, en Galeana, con una inversión de 41 millones de pesos. Y con un innovador modelo de atención hospitalaria, con inversión total por más de 155 millones de pesos, las nuevas Unidad de Especialidades Médicas en Cirugías Ambulatorias, UNEME, en Escobedo. Y la Unidad de Especialidades Médicas en Cirugías Ambulatorias, UNEME, en Pesquería. También construimos el nuevo Hospital General de Juárez, con una inversión de 170 millones de pesos. Y remodelamos completamente la clínica de Liste León, en el centro de Monterrey, que con recursos por 150 millones de pesos, beneficia ya a 52 mil derechohabientes. Para atender como se debe a 65 mil maestros y sus familias, rehabilitamos la clínica de la Sección 50 del CENTE, en Monterrey, invirtiendo 81 millones de pesos. Que no se nos olvide. Rescatamos grandes obras de salud que dejaron abandonadas irresponsablemente. Compromisos que solo este gobierno independiente fue capaz de cumplir. Como la conclusión del Hospital Tierra y Libertad en Monterrey, con 187 millones de pesos. O el Hospital General de Sabinas Hidalgo, con una inversión de 545 millones de pesos. Y la entrega del nuevo Hospital de Montemorelos, con recursos de casi 442 millones de pesos, beneficiando a más de 300 mil ciudadanos del sur del Estado. Hoy demostramos con hechos y con valor que Nuevo León tiene el sistema de salud más sólido de todo México. Hechos con libertad en Nuevo León. Quinto informe del gobierno independiente. La Secretaría de 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 la